Con el objetivo de actualizar el padrón vehicular brindando a las y los queretanos certeza jurídica en su patrimonio, dio arranque el Programa de Apoyo de Tenencia Vehicular 2022. Para dicho programa se recuerda que se deberá realizar como primer paso la consulta del número de placa donde se obtendrá la línea de captura de 18 dígitos. Con ella se podrá pagar en línea por recaudanet o bien presentar el número de placa o línea de captura en bancos o tiendas de conveniencia y de manera posterior se deberá realizar la impresión del comprobante de pago. Cabe señalar que durante enero se puso en marcha por única vacación el descuento del 50% en tenencia vencida y 50% en multas y recargos. Aunado a este programa se encuentra el proceso de reemplacamiento vehicular, del cual se estiman alrededor de 600.000 vehículos totales públicos y privados que se encuentran en el padrón estatal. Es así que el costo de nuevas placas más el refrendo para vehículos privados será de 2.438 pesos, para motos privadas 1.340 pesos, para vehículos de demostración 5.108 pesos y para los vehículos del transporte público 2.527 pesos, ello considerando el descuento del 30% que se aplica para las nuevas placas entre enero y marzo. Para la realización de estos trámites se pone a consideración más de 1.100 puntos de recaudación entre oficinas, bancos, tiendas de conveniencia y pagos en línea. Para mayores informes se encuentran las páginas www.apoyotenencia.gov.mx y www.querétaro.gov.mx o los teléfonos 442-211-7070 y el 800-237-2233. Imágenes de Francisco Ontiveros, Viviana Ávila, Noticias RTQ.